¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos checando cuáles son los porcentajes más altos que vas a estar encontrando dentro de los momios de ProGol de media semana. Estamos en ProGol 592. Gracias por acompañarnos y vamos a arrancar con todo esto. Tengo Cancún enfrentando a Raya 2, el local parte ligeramente favorito en un 43.32%. 25.93% por el empate, Raya 2 está en un 30.75%. Después tengo Sinaloa enfrentando a Sonora, el local parte favorito en un 52.77%. 26.24% por el empate, Sonora está en un 20.99%. Después tengo Durango enfrentando a La Paz, el local parte favorito en un 50.18%. Pero su porcentaje por el empate viene siendo el más alto que vas a encontrar acá, 30.11%. La Paz está en un 19.71%. Después tengo Zacatecas enfrentando al tapatío, ligeramente favorito en un 43.98%. Pero el equipo visitante no está tan lejos, está en un 37.92%. 18.10% por el empate. Después tengo Correcaminos enfrentando a Correcaminos en un 40.33% por el visitante. 28.52% por el empate, viene siendo el segundo porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar acá. Y Correcaminos está en un 31.15%. Después tengo Libertad enfrentando a Atlético Paranense, el equipo visitante parte favorito en un 40.16%. 27.81% por el empate, Libertad está en un 32.03%. Después tengo Boca Juniors enfrentando a Corinthians, el local parte favorito en un 57.24%. 16.72% por el empate, Corinthians está en un 26.04%. Después tengo Colón enfrentando a Talleres, el local parte favorito en un 45.05%. 27.72% por el empate, Talleres está en un 27.23%. Y después para cerrar todo esto tengo River Plate enfrentando a Vélez, el local parte muy favorito en un 62.55%, 16.78% por el empate, y Vélez está en un 20.67%. ¿Qué les parece si señalamos el último porcentaje por el empate que quizás valdría la pena? El de Libertad enfrentando a Atlético Paranense, 27.81% y con esto tendríamos marcado los porcentajes más altos que podemos encontrar dentro de los modos de ProGol de media semana. Entonces ahí está chicos, estupendo lunes a todos, cuídense, hasta luego. ¡Gracias!